Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Foro, un consultor. En esta ocasión, DANE define índice de precios del productor correspondientes a enero de 2015. Y precisamente para analizar este tema, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el índice de precios del productor correspondientes a enero de 2015? Y precisamente en enero de este año, la variación mensual que tuvo el índice de precios del productor o el IPP fue del menos 1,28%. Nos indica además el DANE que el sector que contribuyó negativamente, el único sector que tuvo una contribución negativa, fue el minero, con el menos 9,58%, el cual restó el 1,79% de puntos porcentuales de la variación total. Estas son algunas novedades que tiene Foro en el día de hoy para usted. Y recuerde que si quiere ampliar muchísima más información, usted podrá consultar diariamente nuestra biblioteca en www.foro.com.co. Hasta pronto. Foro, el valor del conocimiento. Foro, el valor del conocimiento.